Ya no quiero amar, ni me hagas más a Dios Pensaba en el cielo frente al mundo ¿Dónde fuiste sin decirle nada? Y a pesar que lloré como lucha Yo seguía de mi enamorada Pero te fuiste Y que regresaba No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero para mí Así fue De mi fe era mejor de la suerte Me preocupo, tengo a grande ni verte Y hoy que al cuento ya de esta no hay nada Ya no puedo ni debo quedarte La noche de amor Me he enamorado Frente el divino Frente el amor Que el Señor A oscitar La fe es la fe es la fe